Bueno, ahí estaba viendo Perfume de Gardeña, por supuesto, amigo también de Laura Ferretti, de mucha gente ahí de Carmen Salina. Estaba Julio Zavala, señoras y señores, ahí estuvo viendo un poco cómo es este musical, que le hace acordar mucho al Tropicala de Miami, ¿se acuerdan? Ahí en el Fontainebleau. Bueno, Julio Zavala también habló de Ana Bárbara. Julio Zavala, Julito, mi amigo, bueno, triunfando en México. ¿Cuánto hace que no venías a México y te recibieron así como una estrella? Hace como seis años, ahora ya estoy en estos meses, después del programa Parodiando, que fue el punto de reencuentro, ahora estoy en mis actuaciones artísticas, he estado en el Teatro Metropolitán el pasado 6 de septiembre, y ahora preparo una temporada para el mes de diciembre y tengo actuaciones por toda la zona. ¿Hace que en todos los estados de México? Bueno, los que se pueda, porque estoy combinándolo con el tour de 25 aniversario, por toda Latinoamérica. ¿Y en Santo Domingo también vas a estar? En Santo Domingo, el día 31 de octubre, ahora dentro de unos días. Estaba sentado en primera fila, le dio nervios a Mucho, que estabas ahí. ¿Te gustó o no te gustó? Yo la he visto ya por segunda vez, es como los grandes cocineros, o sea, con los mismos ingredientes se hace una sopa distinta. Y la presencia de Carmen le da otro carácter, la práctica de Carmen, la habilidad que tiene ella. ¿Te gusta ella como imitadora, Carmen? Me gusta como mujer del mundo del espectáculo, con todas las tablas que están más seguras en el escenario casi que en la vida normal. Eso le pasa a mucha gente ya, al que pierde el miedo escénico, ¿no? Y Carmen es una institución andante. Entonces se juntan muchos elementos para que sea un espectáculo divertido, y sobre todo generoso, porque son prácticamente tres horas, que con dos ya estaríamos contentos y satisfechos. ¿Hay una hora más de eso? ¿Se acuerda del Tropicala, un poquito de esto? Esto es de vuelta, por eso tienen, es de vuelta a los inicios de ese Music Hall, que la gente agradece tanto, de estar en una mesa disfrutando de un espectáculo. ¿Viste a Navarra acá en México? ¡Wow! No, 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 no sé, le perdí la huella, creo que está por Los Ángeles, o sea, por lo que saben. Sí, sí, tenen cuidado con Sisi, porque Sisi está ahí dando vueltas. Por eso, Sisi es mi amiga y nos van a ver juntos. ¡Ay, lo vamos a ver juntos! Es una súper exclusiva, yo no sabía eso, ¿eh? ¿A quién? A Sisi ya. Julio y Sisi siempre... ¿Te acuerdas? Tú estuviste ahí en la entrevista. No, pero Julio y Sisi siempre se encontraban ahí en Macarena, en South Beach, y después vivían en el mismo, en el de Grand. Tenían las oficinas, todo ahí. Pero habló de Ana Bárbara también, dijo que no la, le perdió el rastro, pero dice que Ana Bárbara no está mucho en México, también. Bueno, es que ya está últimamente en Miami, debe ser por eso que se distanciaron. No se engañó Julio Zavala. ¿Cómo así? Le dijimos que estábamos en México, y dijo, no, yo estoy fuera de México. Y te lo encontraste. Me lo encontré, por eso no hay que mentir. Pillado, pon las manos en la masa. Y la verdad que le mintió a nuestra producción. Bueno, pero ahí está la entrevista. Vamos a perdonarlo por ahora, señorita.